BABY COMO TU NUMA SON POCAS ME CONTAN TODO DE TI Y TU MA DESEMBOCAS Y ATIA NI BABY DONDE ANDAS MAMI TU Y YO MASAMOS LAS GANAS BABY COMO TU NUMA SON POCAS ESE PERFETO LLINTO EN MI CAMA MAMI QUIERO YO MATAR BABY ESTA NOCHE VENGO DE LADRÓN ROBARTE UN BESO MAS QUE ESO MAMI VENGO POR TU CORAZÓN YA POR LA NOCHE NOS COMEMOS YA 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 BABY TENGO BASTANTE QUE ARADECERTE CONTIGO TENGO TODO NO HAY NA QUE ME FALTE ESPERO QUE TE LLEGUE ESTE MENSAJE DESPENSA BABY LA UNICA MANERA DE EXTRAZARME I'M SORRY MAMI QUE NO TE PONGO LAS REDES SINCERAMENTE EL MUNDO ENTERO TE MERECE NO SIN NINGUN DOLOR DENTRO DE MI QUE TU NO ME QUITAS LE PROMETO QUE UN NIÑO BABY TE VOA SER YO MÍA POR EL RESTO DE MI VIDA 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 POR EL RESTO DE MI VIDA